Ok, 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 haciendo música a niveles estratosféricos, you know. Tú sabes que aquí no hay compromiso, solo tú y yo bailando hasta el piso, you know. Tú sabes que aquí no hay compromiso, solo tú y yo bailando hasta el piso, you know. Han sido tiempos difíciles para llegar a ti, acercarme y susurrarte, quise hacerlo desde que te vi. Cuando baila levanta la sala, va creando envidias a su alrededor, cuando mueve su cuerpo. Roceado por el sol, el tiempo pasa, pero ella está en su salsa, Canarias se alza. De mar y volcán, mueve su cintura y vuelve loca el personal, su finura es singular y suena. Tú sabes que aquí no hay compromiso, solo tú y yo bailando hasta el piso, you know. Tú sabes que aquí no hay compromiso, solo tú y yo bailando hasta el piso, you know. Eres muy chula más, pero yo te voy a llevar y si no, pues no pasa nada. No es por aparentar, pero solo escucha que bien suena. Es cuestión de tiempo que yo me vaya del party. Si esta noche, mami, tú no estás pa' mí, no te arrepentirás. Cuando me veas en la tele levantando un Grammy, you know. Tú sabes que aquí no hay compromiso, solo tú y yo bailando hasta el piso, you know. Ok, 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 ok. Ajá, y esto fue cortesía de la casa. Suso Tau Tau con Joey Santana, desde el paraíso de las Canarias. Ok, 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 ok. No lo intenten, no le va a salir igual.